Música Si hay un dolor que lleva ayer a la sangre Y no hay que vivir, no hay que vivir ¿Por qué estás? Y no hay que sacar a mi atrás Quiero saber, porque te fuiste sin pensar Todos, me he visto que te vengo a olvidar Y no hay que vivir, por ahí te veras no me amar Es fácil, porque te vengo a tocar En todo, necesito tu valor Ojalá te vas conmigo Como dispara Aquí hay que sacar a mi atrás Mi dios que te vengo a decir Que estás de lo que pasa Y no hay que vivir, por ahí te vi bullas Y no hay que vivir, por ahí te vas conmigo ¡V Stanford! Yo soy lo que quiero decir No hay que vivir que'T Y no hay que vivir No hay que haber sprawdido Ojalá te vas conmigo